Hola a todos, realmente me encuentro en la casa hogar, aquí alimentándoles a mis amigos. Pero hoy le toca baño a Nena, esta perrita que le encontré cerca de los tachos de basura, buscando comida. Tiene un problema en la piel, pero hoy le voy a dar un baño para ver específicamente de qué se trata. Ya tengo aquí preparada el agua, que está abrigada. También por aquí tengo el jabón para las pulgas. Entonces Nena, te tocó el baño hoy. Quietita, yo creo que tú no has recibido un baño en mucho tiempo. Ojalá se deje porque como no la han bañado en mucho tiempo, puede que no quiera. Empecemos poco a poco para que no se me asuste. Nena, creo que no te han bañado en mucho tiempo, salvo cuando estuviste en la calle y te cayó la lluvia. Le vamos a humedecer todo su pelaje. No te vayas. Como no está acostumbrada, se siente un poco inquieta. Le vamos a humedecer todo su pelaje. Y avanzamos con el jabón. Este jabón le va a ayudar a eliminar las pulgas. Y también a dejar el pelaje bien limpio, con su piel brillante. Como el agua está abrigada, ella se mantiene quieta para hacer su primer baño en mucho tiempo. Tiene un poco de temor, que no le van a bañar en mucho tiempo. Nena, ahora te vas a bañar cada dos días. ¿Quieres o no quieres bañarte cada dos días? Ya no ves lavándole la piel y el pelaje. Vamos viendo qué problema tiene aquí en su brazo. Ha perdido mucho pelo. Igual en el otro brazo. Ya me bañó a mí también. Al parecer, perdió el pelo, pero puede ser por alguna quemadura. No tengas miedo. El agua está abrigada y con este sol no te va a pasar nada. Y también tengo que darle baño a tus amigos que también no han recibido baño en mucho tiempo. Voy a pasar jabón una vez más porque, como ustedes pueden notar, no se limpia tan rápido. Pero con esta pasada de jabón, ya se va notando el color del pelo. La parte blanca que estuvo muy sucia. Se le va viendo que ya... No pueden notar. Y tiene muchas pulgas. Este jabón le va a ayudar a matar las pulgas. Amigos, estoy terminando ya con el baño de nena. Quedó muy limpia. Me tomó mucho tiempo. Ahora le voy a abrigar con una sábana y secar su pelaje. Ven nena, ven. Vamos, te llevo conmigo. Vamos. 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 Quedaste muy limpia. Continuaremos con los baños muy continuos para curarte esta piel malchatada que tienes. Amigos, como pueden notar la diferencia, nena ya está con su primer baño, pero le falta mucho todavía. En los próximos baños seguiremos limpiándole mucho más. No se olviden comentar. Siempre le estoy leyendo sus comentarios. Y compartir este video. Hasta pronto.